Muy buenas noches, Contuvenia. Adelante, diputada. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nos encontramos este día tratando de corregir los errores aprobados dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2024. Ayer se aprobó un gasto neto de más de nueve billones sesenta y seis mil cuarenta y cinco millones ochocientos mil pesos, pero que no atiende a muchos de los requerimientos que nuestros estados necesitan. Estamos dejando sin obra pública a los municipios, obra pública fundamental que mejoraría sustancialmente su calidad de vida de los habitantes. Estamos dejando sin dinero para infraestructura de los estados en materia de salud, seguridad, bienestar, agua. El tema, uno de los dos temas principales que el Estado aqueja, el Estado mexicano, es seguridad y recursos hidráulicos, y se está quedando fuera de este presupuesto. Debemos asumir con responsabilidad nuestro encargo constitucional, no sólo emitir un voto por obediencia, por sumisión, para que les den una palmadita y quizás se ganen su candidatura, debemos de poner por encima nuestras convicciones y lo que representamos. Debemos de pensar en el bienestar de nuestros estados y municipios. En serio, ¿no les importa que en el anexo 5A y el tomo octavo referentes al gasto programable para atender programas y proyectos de inversión sólo se realicen los que el presidente dice, sin tomar incluso las voces de ustedes, de quienes representan en sus municipios? ¿Están de acuerdo en que sólo se esté presupuestada la construcción? Fíjense bien, voy a preguntarles, ¿están ustedes de acuerdo en que sólo se haya presupuestado la construcción de dos hospitales del IMSS-Bienestar para todo el país con el dinero federal? ¿Acordaron recibir dinero para becas en lugar de construir y equipar escuelas o dotarlas de internet? ¿Aceptaron que sus policías no reciban recursos porque se los entregaron a la Guardia Nacional? ¿Eso es lo que aceptaron? Sí, sí, mira nada más con qué desvergüenza dicen, sí. ¿Ya le avisaron a su gente que del campo no tiene ningún programa o proyecto con recurso asignado para el 2024? Si la respuesta es sí, pues entonces votan a favor y tengan el valor de ver a los ojos a quienes representan y soporten en sus hombros la vergüenza y la responsabilidad moral de dejar a un país empobrecido y solamente maiceándolos con programas sociales, que eso no les responde ni les resuelve sus necesidades. No estamos de acuerdo en que se destinen algunos excedentes al Istmo de Tehuantepec, en lugar de asignarlo a proyectos estatales, por ejemplo, Jalisco, que es la tierra que represento dignamente, con un número de folio que ya tiene años en la lista de espera en el tramo de carretera Nogales del periférico a la venta del astillero o barra de Navidad. Mucho menos aceptaremos que engañen con su inversión al IMSS-Bienestar para beneficiar, a los estados sumisos del Poder Ejecutivo Federal, debilitado a la Secretaría de Salud. Concluyo, presidenta. Mis reservas van en razón del beneficio de niñas y mujeres en este país, de nuestro medio ambiente, salud, educación y seguridad. Pero como siempre, sólo saben gritar y no escuchar. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada.